Audio Jump Aquí vemos las marquitas en la sonda Podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo Acá estamos a 40 metros y van pasando Ahí termina de pasar, que viene a ser esto Y los resultados, están acá atrás Bueno amigos pescadores, nuevamente en La Feliz Estas imágenes, como siempre se las agradecemos a Sergio De la empresa Sandocan Quien ya a partir de septiembre Están realizando unas pescas espectaculares Como era de esperarse, toda la variada de altura Pero con muy buenos salmones, salmones grandes De muy buenos portes, que han alcanzado Los 15, 18 kilos Y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros En gran cantidad, bueno, también de subos Realmente muy entretenida Arrancó la pesca en La Feliz Y bueno, el agradecimiento para Sergio Que en esta ocasión nos colocó el calco del pescador En el parabrisas de la embarcación Así que muchas gracias Sergio Tanto por este gesto Como con la excelente pesca Que se está dando en Mar del Plata La verdad que vamos a tener una muy buena temporada Así que les recomendamos el servicio de Sandocan Pesca Realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita Una embarcación espectacular Con todas las medidas de seguridad Comunicación Y bueno, el muy buen servicio de abordo Tanto de Sergio como de los marineros Y bueno, la pesca está asegurada Siempre y cuando el tiempo permita salir a navegar ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Ahí va, ahí va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Carabina! ¡Carabina! ¡Que me pega el tiro! ¡Cinco, vamos! Muchos salmones ¡Ven ahí! Ya está, ya está, ya falta menos. Falta 70 metros y lo tenés. Sí, sí. ¿Ves la cara de cansado de Romano? No, no, no. Sí, sí, ahí viene, dale, dale, que ya se ve, dale, dale, dale. Dale, Riqui, ya se ve. Ahí se ve la mancha, ahí se ve la manchita, a ver. Ahí se está empezando a ver la manchita. ¿A ver qué viene? Mire qué pedazo matú vos. ¡Ah, la vieja! Viejos, vos no enganchaste la ballena que estaba dando vueltas al lado de abajo, ¿no? ¿No trae un departamento allá de Miramar? No sé si no agarró un edificio en Miramar, ¿eh? ¡Mirá lo que es eso, eh! ¡Mirá lo que es eso, eh! ¡Mirá lo que es eso, eh! ¡Ahí nomás! ¡Mirá, mirá, mirá, Romano! ¡Mirá qué pedazo de salmón! ¡Mirá qué pedazo de salmón! ¡Mire, mire, mire qué pescadito que sacó Romano! ¡Ahí, no, guarda, guarda, guarda! ¡Pichinealo de nuevo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué pedazo de salmón! ¡Vamos, bonita! ¿Cómo todo es bien, eh? ¡Muy bien! ¡Qué grande, eh! ¡Vamos a la verdad! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! Vamos... vamos 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 y le falta menos Él todavía quiere seguir No le quita en la mano porque si te corta algo ¿Vos olvidéis que no traen agua a toda costa? Espera bárbaro, mirá lo que tiene más que por пожar ¡Vamos! 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 ¡Es una pique esa línea! Fijate vos cómo estás. Estás por arriba o por abajo. ¿Por allá? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Contento? Bueno, ahí estaría hasta la puerta oye ¡Guidau! Vamos por más, si señor, a esto vinimos. Bueno, acá estamos con el suelo Santocán. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo vienen? A ver. ¿Cómo vienen acá la gente? ¿Lanzados? Todavía recién empezamos. A ver, a ver. ¿Qué pasa acá? Agarré el tapón, ¿eh? ¿El tapón viene? ¡Sí! Mirá cómo se dobla acá, impresionante. Lo buscamos, lo buscamos, ¿eh? Mirá acá, ¿qué tenemos acá? Mero. Muy bien, merito hermoso. ¿Y acá qué viene? A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Allá otro doblete de mero. Vamos, todavía. Acá también venimos bien. Acá también tenemos un pescazo, bien. Mirá, mirá. Ahí no pasa, ahí no pasa, ahí no pasa. Otro doblete de mero acá. Aplejale un poquito ahí. Sí. Se los alocan, a ver, demuestran un poquito la pesca. A ver, algo pescamos, ¿no? Elenco a Daniel Suárez al hacer. Vamos, todavía. ¿Qué les pareció? A ver, acá arriba, arriba los pescados. Arriba los pescados. Vamos, arriba los pescados, vamos. Se le va a caer, ¿eh? Se le va a caer. Se le va a caer. Bueno. ¿Qué pasa, Romano? No tenemos fuerza. Bueno, nos despedimos, señores televidentes. Acá, con ustedes en San Cocar. Nos esperamos la próxima con más novedades sobre pesca. Mar del Plata explota la pesca deportiva de este año. Acá vemos. Bueno. Y los esperamos desde ya. Muchas gracias. ¿La pasaron bien? Mientan un poco, che. Muy bien. Muy bien. Así, amigos televidentes, llegamos al final de esto. Que es una pesca de altura. Aquí en Mar del Plata. Pescado para todos tenemos. Para que podamos comer. Bueno, y de paso las aves también aprovechan.